Listo. Comenzamos la Liga Horacio Buarani. ¿De qué vamos a ir acá? ¿De verdad? ¿De qué vamos a hablar? ¿Ya puedo cantar, doctor? Ya puedes cantar, doctor. Para la Liga Horacio Buarani estamos. ¿No te enojas a tu mamá? Porque esa canción la tengo que cantar muy fuerte, ¿no? Bueno, ¿quién pingueó primero? Voy yo, voy yo. Dragón contra Iván. Para la gente me he hecho fulería por el principio. Decime el botón. Pega el arco, pase y salta, digamos, con la pelota. Y para defender, con esta la quitá, con ese no sé qué pingue hace, y con ese pega una rameada más fuerte, pero más lenta. O sea, quita con el primero, en realidad. Cuando veas que está muy cantado. Es como nos tiramos nosotros, digamos, fuertiles. Lo que hacemos es el otro clásico. ¿Qué? No sé si hay en el otro. No sé si hay en el otro. ¿No? No sé si hay en el otro. No sé si hay en el otro. No sé si hay en el otro. Cuando se ramea con este, la roba la pelota, cuando se ramea con la pelota le pega al jugador pero no la roba. Con este es el cabezazo. ¿Quién es Paraguay? Añame muy. ¿Con cuál quita la pelota? Con el primer botón hace una rameerita que la quita la pelota, o sea, la sostiene la pelota. No, ese es con el segundo. Con el medio. Claro. Con el del medio, que traba la pelota. Y da pase. También. De ese pase. Con el tercero. Con el tercero salta, y cuando no la tenga la pelota es una gran mierda que le pega al jugador y lo tira, pero no se queda con la pelota. Llega más lejos y es más bueno. ¿Cómo es eso? No, no me pongo un falso. No, no me pongo un falso. Es una diablo. Llega más lejos. Es bastante mejor. Llega más lejos. ¿Esto es el rapido? Hijo bien, que lo he escuchado. Hijo bueno. Mira, guay, guay. Si se sabe sin lo dado estábamos muy feliz. Falta el saltito, también para pegar a la pelota. Falta ahí al parado ya. Vamos a acomodar con el saltito por ahí en el tema Me acomodaba a un costado y pateamos ¡Dale! Siempre le pega, no le pega El partido es muy salvado El jugador estaba panchado ¡No! Es mentira Eso lo he hecho, vamos a saber porque así fue un choto No ¡No! ¡La chica salta! ¡La chica salta! El juguito El juguito El juguito El rubio ¡Rebota! ¡No! Se está enojando El dragón se empieza a divertir con el juguito Si empieza a agotar, esto es el dragón ¡No! 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 No movement ¡No! 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 Todo es un bruto El de noarlo Tuve campus Un bravo ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Rebote! ¡Suscríbete! 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 Ahora va... ¿Quién pino al? ¿La primera no se va? No... No... ¿Qué? ¿Cuántos salieron? 4-1 ¿verdad? 3-1 3 rebotes... 3 rebotes... No, el primer rebote ha sido un rebote Un bolaje... Les doy el partido Iván Que bolazos... Ahora tienen que tocar en Kingana Ahora Diego Pancho Diego Pancho Esperemos que sí... Que sí sincero Además ya le agarró la mano Yo juego con Argentina, pero yo soy argentino Yo he jugado con... Cristina de Madona, bro Soy igual de todo, ¿verdad? Yo he jugado con Brasil porque soy negro No, no, no... Simple... ¡Kickstart! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Y nadie le quedó! ¡No, ya no te la... ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Y eso! ¡No, no! ¡Está hirvado! ¿Te acuerdas de saltar, boludo? Eh, parece que si no le está rozando, boludo ¡Oh! ¡Golazo! No sé con qué le pegó ¡Chileno! ¡Nooo! Si me meten un orden de camillo, salen muy raro ¡Uy! ¡Mira el pino, brad! ¿Qué es eso? ¡No tiene bonito! ¡Está bonito, me veo! ¡Sí! ¡Y la vista esa de... para... para... para dorar... ¡Uy! ¡Uy! ¡No! 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 ¿Cuánto vamos boludo? ¿Cuánto vamos boludo? Si vale, no queda tiempo ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¡La última! ¡La última! ¡No! 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 ¡Les atreves! ¡Partidazo! Ahora, Gonzalo contra mi ¿Puedo avanzar? ¡El que no sabe jugar! ¡Empate! ¡Empate! ¿Qué ha pasado? ¡Uh! ¡Le he dado el partido de Dios! ¡Eh! ¡No me caguen! ¡Está todo el lugar! ¡No me caguen! ¿No le das? ¡No! ¡No te muestra nada! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Perdón, x lalado! ¡Perdón, x lalado! ¡Vargor o negro! ¡Vargor o negro! ¡Vargor! ¡Perdón, x lalado! ¡Ya! ¡Perdón! ¡No puedes meterlo, por favor! ¡Perdón, deberé! No, es complicado. Se va complicado. Vamos a ir. Horao! Si tiene un solo de delante no vamos. Es que no hay otra. ¡Suscríbete al canal! 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 No. Gol, cajeta en la pardo y paga la locura. No está cierta la bronca. jajaja ¿Qué es eso? jajaja ¿Por las tocas no lo dan la visión? ¡No! ¡Lo exota! ¡Ehh! ¡Felan! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡No! ¡Uu! ¡Arkero! ¡Aaah! ¡Que culero! ¡Que culero! ¡Que culero! ¡Que culero! ¡Aaah! ¿Y el qué? ¡Noooo! ¡Jajaja! ¡No! 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 Es un plan de pedro El Pabllo le explica todo Nooo ¿Qué es? El Pabllo le explica todo como se puga Eh, bro No le hagan culen, culen No me están tomando para el chacota Tiene que venir el cajo de eso Para el justo de seguro Para hacer un juego que no sea Rebote 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 Todo de Rebote Silla, 1 Jajaja Puta, encima de Rebote Jajaja 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 El pasado que sea Brasil Porras, si ya es Esa es chilena, al revés Hacen una chilena por ahí de forma Que chocito Estas son espíritas Nooo Jajajajajaj Jajaja W ¡Dos cifras! ¡Vamos, Diego! ¡Leonor! Y sale por él, debe ser cariño ¡Ey, que empezó! ¡Oh, se viene, se viene! ¡Se viene! Si no se revuelve, se me muere ¡Nunca perfecto, nunca perfecto! No, 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 gracias ¡Qué cacotierrancha! ¡Diego, contrarme! ¡Diego, contrarme! ¡Diego, contrarme! ¡Jajaja! ¡Pare parte, para el parte! ¡Jajaja! 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 ¡No, me bendigo a un grande reflejo! ¡Jajaja! ¡No lo va a dejar sentir! No, la verdad es que ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ey, cae! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No me lo cambie el jugador cada vez! ¡No! ¡Qué boludo! estoy marcando por fin, voy a marcar con el primer botón y si le rechazas no puede ser el arquero no puede ser el arquero no, no puede ser el arquero no tienen un press ahí cargando lo revoco nooo no la queda revoco no la queriendo no, el arquero no uuu que boludo el peor no se viene la remontada no 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 no, te la callas en la escurida no, me he colgado no 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 se saca boludo no 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 pila pa´que pino ерт jay pancho contra aivan ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? 17 y 12 minutos más difíciles. ¿Ya cómo se ve que no falta el barco de familia? ¿Cómo? ¿Qué? ¿El barco de familia? Sí, el crucho. ¿Qué es el barco de familia? ¿Qué pasa? No quiero ver el crucho. Bueno. 2, 1. Me dejó un ping la tele así. 2, 2, 1. ¿Qué? Bueno, a comerse 7 o la 5. ¡Ya te he hecho, güero! No, 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 no. No, 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 no No quiero Los míos están Los canes no están bien ¡Mirad! 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 ¡Está loco, boludo! ¡Sí, boludo! ¡Mirad! ¡Noooo! ¡Lo quiero! ¡No! ¡Pérez, Dios! ¡Oh! ¡La red chocó! ¡Estás rodeando! ¡Oh! ¡No ve! ¡Es un boludo! ¡No tenía para ver! ¡Sí, pero ve! ¡Si no tiene! ¡Si no es así! ¡Oh! ¡Oh! ¡Otra vez la música! ¡Lo devuelto, Pancho! ¡Maldita! ¡Maldita ansiedad! ¡Ahí ganó! ¡No, boludo! ¡Es la cuerda de Pancho y el rebote corto! ¡Maldita ansiedad! ¡Maldita ansiedad! ¡Maldita ansiedad! ¡Maldita ansiedad! ¡Vamos a buscar! ¡Se van todo arriba, boludo, hermano! ¡Maldita ansiedad! ¡Me quiero! ¡Sapte! ¡No! Ya no aparece, eh! ¡No! ¡No! ¡Qué se culia para el resto! ¡Ay! ¡En el cabeza, Bolu! en la segunda parte iiio es un gigante iiio ¡Uy! ¡Baja la mancha! ¡Se viene la luz! ¡Eso te cago! ¡De hecho emocionante! ¡Este pinche globo! ¡Que joder! ¡Que partido! ¡Vos vas contra mi! ¡Se la marcó a los negros! ¡Ey! ¡Boludo! ¡Está bonito bueno! Emiliano contra Iván ¿Tú me la regalás a esta? ¡Eso me acuerdo del juego! ¡Franco! ¡Me lo van a copiar! ¿Qué juego? ¡Eso! ¡Borfa! ¡Alemania! ¡Borfa! ¡Alemania! ¡Borfa! ¡Tengo un video! ¡Borfa! ¡Borfa! ¡No! ¡Cállate! 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 ¡Borfa! ¡No lo podías! ¡Hacé para jugar! ¡Así que voy a ver el tutorial! ¡Jugo! ¿Qué? ¿Para qué? Pedí casi un kilómetro o tenés que poder llegar a ti Para hacer andando ¿Qué? ¿Para hacer andando? ¿Para hacer andando ¿Qué? ¿Pues él? ¿Océ? ¡No! ¡No! ¡Pensando! Si, por favor capaz que si llegue a bárbaro si llegue a la bárbaro en el Playstation 4 Para beber ese cine si es un episodio 95 para beber ese cine jajajajaja Pasa me mendebo en ese jajajaja ¡Si! ¡Nooo! ¡No! Izaré! Si, si, ¡a verano! ¡Nove, no! Perú, ¿un kilómetro de ping!? Se tendrían que tirar una puente de Microsoft o un kilómetro de ping Pero si te dicen que esto viene en youtube y se puede, lo vas viendo, lo vas avanzando y lo vas haciendo. Yo he hecho cosas y si quieren, me van a llamar con esta idea, no hay que poner en youtube. El cajón, el cajón muy muy bien, a veces salió. Yo no sabes cosa que lo hice en el public ley, recién salió que estaba pedaciado de un quilombo. Y así lo dice, paso, paso. No, 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 no. El jugo anda. Pero no lo bajo, no lo bajo. No, 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 no! ¡Y roof22r! Esa es lo que te lo hiciste ¡Ohh! ¡Yuzo! Yuzo te da un lujo ¡No, mira a Julian en vez de delante! ¡Noooooo! Baby Welder, me lo pablo Nooo, que culiao, que es la red 1 se le cojo Yo cojo con lo que te acabo de decir mano De que? De una cuarentena No, ya me esclava Sabes que no me esclava saliendo un gris Osea, además yo pateaba un... quedando en medio Cagosa No puedes jugar Nooo 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 No, no, no No hay codigo Osea, en esta noche va a terminar Osea, en esta noche ya termineo El campeonato de la estrella no se vea la siguiente ¡Noooo! 105 Pancho Gonzalo, Gonzalo ¿Te quedan partidos vos? A mi no ¿Y este es la final? Pará, pará Fijemos como vamos La tabla, digamos Gonzalo Tienes ganar Pancho Tienes ganar Tienes ganar y se arma un quilombo Porque todo termina obvio Yo tengo 13, 14, 15, 16 ¿Por qué yo tengo 14? No, son puntos de los goles son estos ¿A dónde estamos juntos? Esta es la diferencia de goles Tienes que fijar en... Tal vez es la victoria Ah, en el tema de la victoria Ahí empatamos los 3 Y digo que la última ¿Cómo victoria? ¿Qué no es por puntos? Diferencia de goles Bueno, sí, pero... ¿Cómo ves quién va primero? Lo tendré que hubiera hecho antes Ahí, ahí ves 1, 2, 3, 4, 5 No... La verdad está aquí Está por diferente No hay que ver juntos, boludo A mí empató juntos, Pancho Está lo mismo de ambos Unimos chavos Vos tenés que ganar, Pancho Si querés seguir el juego Quizás me encuadre en uno Si llego Vamos con los negros Vamos con los negros Vamos con los negros Y empató ¿Empató o no? Si, yo lo primero lo empató Si, yo lo primero lo empató No, lo rebote y lo culiado ¿Vos empató, Pancho? Eh, con Dios Yo empató con vos, ¿no? ¿Qué? Yo empató con Dios Claro, con Dios empató Y van empató Y van empató Y... ¿Quieres un subido? No ¡Vamos! ¡Vamos, negros! Quiero ser más precioso Que hay el pro del single Juan No, no, no 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 No, Pancho, no Otra vez no Si gana Gonzalo es el campeón, mira José Por eso puedo luchar a Pancho ¿Le hace caer? Otra vez, no No ¡No! ¡No! ¡Mira todo el rebote, Julián! ¡Es muy bien, puto! Bueno, ¿qué hay que agarrar esto con él? ¡Rebote! Es imposible, Julián ¡Juega el rebote, papá! ¡Juega el rebote, papá! El vago no quiere ser más goleado ¡No! ¡No! Casi el rebote, deja ¡Está, agate! ¡Toma, Carmen, también! ¡Jajaja! 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 Veo, duro! ¡Ja! ¿Cómo se pone esto? ¡Vigno de la final! Los negros sacan todo Hace tiempo, boludo No, 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 no Qué villero que es, boludo Vámonos Hace tiempo ¡Cacá, puto! ¡El más puto que vi! ¡Es muy tonto! Es como, es como el que Como el que Te va y termina, ¿visto? ¡Para! ¡Para! ¡Era como el de la película! ¡No, estás loco, boludo! ¡No, no, no! ¡Esto es una mentira! ¡Esto es una mentira! ¡Esto es una mentira! ¡Esto es una mentira! ¡Ey! ¡Para, para! ¿Qué tipo es eso? ¡Cada vez más puto lo va a ver! ¿Sabes? ¡Termina! ¡Termina! Bueno, el campeón fue como un putazo Gonzalo Campeón de la copa A ver si te tira bien el A ver ¿Cuánto ha salido? 6 a 5 ¿verdad? 6 a 5 ¡Salga un rebote! ¡Sale! ¡Sale de acá! ¿Terminar torneo? ¿Terminar torneo? Pero... Ustedes... ¡Echo por el mismo me parece! Por eso le ando comiendo todo Porque a ver el sol Si no me la come el sol Es una genliga, boludo, es lo más fácil Que hay una manera digamos para ordenar Bueno, bueno, no hay campeón entonces no Si no lo dice la computadora Si no lo dice la computadora Bueno, el dragón campeón Iván con 3 victorias Y un empate No, y un perdido No, y un empate Ah, no y un empate Segundo he salido yo Con... No importa también Dos victorias Un empate y una perdida Tercero Iván con dos victorias Y dos perdidas Dos perdidas Si, dos perdidas Si ¿Y dónde está el empate y una perdida? Ahí arriba dice ganado, perdido y empate No, tenés dos ganados y dos... ¿Con quién empató Iván? No empató con nadie Dije menti Iván Si empatado, boludo Si empatado uno No empató Mira aquí están los resultados No empató Cuarto Pancho con... Una victoria, dos perdidas Y un empate Así es Y último Diego Con... Ahí arrastró un empate Con un empate y tres perdidas ¿Con quién empató? Con el peli Con el peli No me he disputado el último puesto con Diego Bueno listo Esto fue la copa... ¿Cómo se llamaba? Eh... Algo de Horacio Boraní La copa Horacio Boraní El día de Horacio Boraní Con el día de Horacio Boraní El día de Horacio Boraní El día de Horacio Boraní